Un poblador del barrio Itacurubí de Concepción dijo que los caracoles africanos aparecieron en su propiedad ya hace un año, pero no sabía que eran peligrosos. Yo anteriormente le tiraba ahí en un hoyito y le sacrificaba todo, pero con las manos así nomás, sin guantes. Mientras, en el este del país, funcionarios del CENAVE recorrieron las zonas donde aparecieron estos animales y recogieron varios ejemplares para someterlos a muestras y determinar su peligrosidad. El temor es que los caracoles lleguen a las zonas rurales, donde podrían acabar con cualquier cultivo en cuestión de días. Aunque hasta ahora no se han producido enfermedades por contacto con la baba de caracol, la CENAVE recomienda adoptar medidas de precaución. Colocar en un balde agua, salmuera, preparar bien salmuera, juntar todos los especímenes, tirar todo para que se muera primero, después cavar un pozo aproximadamente de dos metros de profundidad, largar todos esos caracoles ahí y tapar con cal viva. Evitar el contacto directo con el caracol o con su baba, porque ahí está el mayor riesgo de contagio con el parásito que puede causar la meningitis o los problemas intestinales. La baba del caracol puede alojar parásitos que pueden provocar meningitis y otras enfermedades gastrointestinales, neurológicas y respiratorias. En casos extremos puede causar la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!